El senador ingresa en la media hora previa. Tiene la palabra el senador Martínez Huelvo. Señora Presidenta, el pasado 19 de abril, el conocido escultor Octavio Podestá cumplió 90 años de edad. En esta ciudad de Montevideo, donde reside, tiene su taller y sigue volcado a la creación como en sus años más nuevos. Señalo, señora Presidenta, que nos acompaña desde la primera barra, ahí sobre el reloj, junto a su familia y amigos, lo cual es un honor para el Senado y lo quiero destacar. Podestá nació en el barrio La Comercial, en el seno de una familia de clase media. Siempre sintió afición por el dibujo y, en particular, por los dibujos de las historietas de la prensa en su niñez, en aquella época, donde le atraían ya diferentes técnicas y detalles que practicaban los dibujantes. A los 14 años, con esa vocación en ciernes, concurre al liceo nocturno. Una vez que termina el liceo, un profesor observando su desempeño liceal, le recomienda concurrir a la Escuela Nacional de Bellas Artes y no perder más tiempo en otras cosas. Ya se le veían condiciones. Podestá ha dicho que una vez que estuvo en Bellas Artes, se dio cuenta que ese ámbito era lo que inconscientemente buscaba. Sin embargo, no le alcanzaba solo con las clases y, en esos impulsos juveniles, diría de optimismo, construyó en el fondo de su casa, allí en La Comercial, con unas chapas, un techado sin paredes, que sería su primer taller donde los fines de semana trabajaba con sus compañeros de Bellas Artes sobre diferentes modelos, sobre diferentes materiales y técnicas que iba aprendiendo en la academia. En honor a la familia del Insigne Artista Nacional, diré que en esa época juvenil y fermental siempre contó con el apoyo de su familia en ese desarrollo vocacional que se le observaba desde niño. Egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1961, donde estudió dibujo y escultura con los profesores Juan Martín y Severino Pose. Amplió sus estudios de escultura en Francia, Italia y el Líbano. Ganó la beca municipal Carlos María Herrera en 1964, en un sufructo de la cual realizó un viaje de estudios a Europa. El gobierno francés le concedió una beca de estudios para asistir a la Escuela Superior de Bellas Artes de aquel país, lo cual rubrica una formación académica fundamental, importantísima, similar seguramente a la de otros grandes y recordados creadores compatriotas que se formaron en contacto con las grandes corrientes universales del arte. Fue docente de los talleres de escultura de la Escuela de Bellas Artes de Montevideo y profesor de artes y artesanía de la Escuela Doctor Pedro Figari en las áreas de escultura y forma entre los años 1969 y 1980. Sus obras se expresan con diversos materiales, piedra, pero en particular con hierro y con madera de desecho, en un desarrollo permanente y fiel al arte abstracto, en una prescindencia exigente, señora Presidenta, de todo contacto con la corriente figurativa de la cual se fue separando paulatinamente desde muy joven y lo confirma a partir de las influencias de grandes maestros del abstracto, como el norteamericano Alexander Calder y el británico Henry Spencer Moore. Maestros cuyas concepciones han sido revolucionarias en el arte y la escultura contemporánea del siglo XX. El propio Podestá acusa impacto de la obra de Calder y Moore cuando las observa en una bienal, así lo dice en un reportaje que se le hace y que está en internet, en donde así recibe el impacto de estos creadores universales, precisamente en una bienal que es una de las más importantes del mundo, tanto en arte mundial como en arte latinoamericano. Su filosofía como creador surge de un firme apego al trabajo. Ha dicho que no se puede estar sentado esperando la inspiración, y esto es importantísimo porque vale para toda la actividad humana. La inspiración es el trabajo, dice Podestá, y estar atento. Y es muy importante que esa sea la propuesta, señora Presidenta, de una persona que tiene 90 años, lo cual consolida que para el uso de nuestras neuronas y ejercicio de nuestras capacidades intelectuales, para la creación, para la libertad, no hay edad de retiro, ni cédula de identidad que las detenga. Podestá nos prueba nuevamente que la eternidad es posible en su obra, en su vigorosa búsqueda creativa, mensaje que está entre nosotros en infinidad de obras que engalanan nuestra ciudad en espacios públicos y privados, que habrán de superar nuestro tiempo con un mensaje plástico de belleza, movimiento y perdurable libertad, por lo que ha sido con plena justicia y adhesión a su obra que oportunamente fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo. Señora Presidenta, sentíamos que no debíamos pasar por alto un año más de nuestro escultor Octavio Podestá, a quien reconocemos y agradecemos los altos servicios que sigue prestando a la cultura y al arte del Uruguay. Solicito que mis palabras se remitan en homenaje al maestro Octavio Podestá por su 90 aniversario, al Presidente de la República, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Dirección Nacional de Cultura de ese ministerio, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Museo Nacional de Artes Visuales, al SODRE, al Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes UDELAR, Escuela de Artes y Artesanías Pedro Figari, a la Intendencia Municipal de Montevideo, a las Juntas Departamentales, a la Fundación Pablo Achugarri y a la Audición de Fogón en Fogón. Muy amable Presidenta. Vamos a votar lo solicitado por el señor Presidente, por el Senador. 23 y 24. 23 y 24 afirmativo.